¿Cuál es la diferencia de cómo se interpreta la tambora por respecto a los tres géneros? Vamos a hacer la diferencia entre paliteo y parche, para saber qué es. ¿Paliteo y parche? Sí, los códigos. Los paliteos, parche. Entonces la base de la gaita con respecto al porro en la tambora, ¿diferencias? Bien. Esto es lo que más o menos yo le diría al maestro Torregrosa. El porro. Ahora la gaita corrida. No lleva tanto paliteo. Sí, tanto paliteo. Tampoco que vaya dorrando mucho a la tambora, pero lleva también su, lleva su sabrosura. En la gaita corrida. En la gaita corrida. Tampoco. Son variantes. Sí, sí. Son variantes. Mira, mirá, mira la cumbia, la cumbia... la cumbia millo. La cumbia millo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.